Misiones Misiones es Andresito, nadie lo puede negar árbol, agua y tierra roja, testigos de su luchar ritmos que cantan las piedras, ya no los pueden parar del Iguazú se despeñan en giros de Paraná Misiones se hizo luchando, sudando la libertad hoy lucha el gringo en el surco y en el monte de mantanas Misiones es Andresito, nadie lo puede negar árbol, agua y tierra roja, testigos de su triunfa Misiones es Andresito, nadie lo puede negar yo les cuento para que aprendan, lo guardan y el río Paraná dicen que en la tierra el coraje muy muerto está yo les cuento para que sepan que está fondeado en el guay Misiones se hizo luchando, sudando la libertad danza la selva el sapucay de la madera afirma el hacha el alarido del guerrero el toro o alarido florecen los de la pared Andres o acularín es el héroe misionero Misiones se hizo luchando, sudando la libertad hoy lucha el gringo en el surco y en el monte de montanas Misiones es Andresito, nadie lo puede negar árbol, agua y tierra roja, testigos de su triunfa Andres, Andres, Misiones es Andresito, nadie lo puede negar Andres, Andres, Misiones es Andresito, Andres, Andres, Andres Nadie lo puede negar